Porque arrancamos tu programa favorito ¡Vamos! ¡Cáncelo! 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 ¿Pensás que soy una hija de puta? ¡Soy una hija de puta! ¡Voy el gusto! ¡Está bien! ¡Pensá lo que quieras! ¡Bien! ¡Bien! ¡Al fin Flora! ¡Bien! ¡Sí! ¡Me hinché los huevos! ¡No me importa nada este año! ¡Basta! ¡Me cansé! Y solo que es laburar desde los 16 años y que ahora todo lo que tengo y lo que hago es porque salgo con no quieto Pero es así igual o no Pero tiene razón la gente, boluda No, no, no Escuchame En cualquier momento voy de que no quiero que me cancelen paso a irme presa porque mato a alguien Igualmente hay una realidad que es... Un nivel de machismo y es esa la realidad porque si fuese al revés y si fuese al revés nadie te plantearía que el lugar que tenés, el espacio que contás todo tu independencia depende de mí No, es así porque soy mujer, punto Bien Tenés razón loco Ivanka No, no, no Estoy harta Y más allá de eso Es que eres acá pelotudo Y más allá de eso No, no, no No, no, no No, no